Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre finasteride, su eficacia contra la alopecia androgénica y sobre todo sobre sus posibles efectos secundarios. Si quieres saber la respuesta a estos temas quédate hasta el final. Si os ponéis a buscar en Google vais a encontrar multitud de estudios que muestran los efectos secundarios del consumo de finasteride. No obstante no todos estos estudios son aplicables al uso de finasteride contra la alopecia androgénica. A continuación vamos a ver ejemplos de estudios cuyos resultados no son aplicables al consumo de finasteride contra la alopecia androgénica. Este estudio que vemos a continuación es un claro ejemplo de un estudio cuyos resultados no son aplicables al consumo de finasteride contra la alopecia androgénica. ¿Por qué? Porque este estudio trata a pacientes con hiperplasia prostática. Pues bien como os podéis imaginar todos los estudios que encontréis de pacientes que tienen la afección de la hiperplasia prostática no son aplicables al consumo de finasteride contra la alopecia androgénica. Es decir que los resultados de estos estudios no los debemos de tener en cuenta a la hora de determinar si el consumo de finasteride puede tener o no efectos secundarios para pacientes que consuman finasteride para la alopecia androgénica. ¿Por qué? Porque evidentemente estos pacientes, los pacientes en estos estudios tienen este tipo de afección y porque consumen 5 miligramos al día de finasteride. A diferencia de los pacientes que consumen finasteride contra la alopecia androgénica porque estos consumen un miligramo al día. Antes de seguir si quieres saber cómo valorar la calidad de la información que tienes a mano y en qué posición se encuentra esta información dentro de la jerarquía de la evidencia científica te dejo un link por aquí donde lo explico todo con bastante detalle. No obstante en este vídeo lo que vamos a analizar son solamente revisiones sistemáticas y meta análisis. Este tipo de estudios son los de mayor valor dentro de la jerarquía de la evidencia científica. Es decir que la información que se encuentra en este tipo de estudios tiene un mayor valor que la información de estudios de menor rango. Pasamos ahora a analizar las revisiones sistemáticas y los meta análisis que traten el consumo de un miligramo de finasteride al día contra la alopecia androgénica. Pues bien aquí tenemos tres revisiones que han analizado un total de 144 estudios diferentes. Uno de los estudios analizados en uno de los meta análisis analizó a 17.313 pacientes con el objeto de determinar los efectos secundarios de finasteride y en concreto si finasteride tenía alguna relación con la disfunción eréctil. En resumen podemos decir que toda la evidencia científica del rango más alto apunta en la misma dirección. Lo primero y más importante es que personas con bajos niveles de testosterona pueden consumir finasteride sin tener efectos secundarios significativos. El segundo punto es que no hay evidencia científica que demuestre efectos secundarios permanentes por el consumo de finasteride. Es decir que estos efectos siempre desaparecen al dejar de consumir finasteride. El tercer punto seguramente el más importante es que se recomienda el uso terapéutico de finasteride contra la alopecia androgénica por no tener efectos secundarios significativos cuando lo comparamos con los efectos del placebo. Pasemos a hablar de conocido como el efecto nocebo. El conocido como efecto nocebo ha sido estudiado con el objeto de determinar su papel dentro de la disfunción eréctil. El efecto nocebo se refiere a los efectos secundarios que los pacientes pueden experimentar por el simple hecho de que psicológicamente son conscientes de que pueden experimentar efectos secundarios. Es decir que estos efectos no están relacionados con la acción farmacológica de la droga. En este estudio donde había pacientes que sabían que podían experimentar efectos secundarios y pacientes que no sabían que podían experimentar efectos secundarios por el consumo de finasteride lo que se demostró es que los pacientes que sí que sabían que podían experimentar este tipo de efectos reportaron una mayor cantidad de casos de disfunción eréctil. No obstante los efectos secundarios fueron repartidos completamente tras cinco días sin consumir finasteride demostrando la validez del efecto nocebo y su papel dentro de los factores psicológicos por los que los pacientes sufren efectos secundarios. Dos estudios de 1998 y 1999 demostraron que los efectos secundarios de finasteride eran prácticamente idénticos a los efectos secundarios del placebo no tienen de todos estos nada que ver con la cantidad de droga consumida ni con el tiempo que duró el consumo de esta droga. Además los pacientes que experimentaron efectos secundarios dejaron de experimentar estos efectos al dejar de consumir la droga por lo que se demuestra una vez más que los efectos secundarios de finasteride son reversibles. En mi opinión uno de los puntos más importantes de este metanálisis es donde se dice lo siguiente hasta la fecha no hay evidencia científica de rigor que demuestre la relación entre el consumo de finasteride y efectos secundarios de carácter sexual después de numerosos estudios que comparan finasteride contra el placebo utilizando estudios de doble ciego usando un miligramo al día de finasteride para combatir la alopecia endogénica. La realidad es que a día de hoy no hay ninguna revisión sistemática ni meta análisis que demuestre que finasteride tiene efectos secundarios significativos y tampoco hay ninguna evidencia científica que demuestre que estos efectos perduran tras dejar de consumir la droga. Otros de los puntos interesantes que podemos ver en este meta análisis son los siguientes. Finasteride es seguramente la mejor droga para luchar contra la alopecia endogénica y la única aprobada por la FDA que ataca de raíz el problema de la alopecia endogénica. El segundo punto es que los efectos de finasteride han sido probados estudio tras estudio. El tercer punto es que hay varios estudios que han demostrado que el consumo de un miligramo al día de finasteride durante largos periodos de tiempo es seguro. Incluso en pacientes que han reportado tener efectos secundarios estos efectos son revertibles tras dejar de consumir la droga. El cuarto punto es que existen muy pocas alternativas a finasteride para luchar contra la alopecia endogénica y que no deberíamos de dejar de consumir esta droga a no ser que estemos experimentando efectos secundarios. Por último es importante destacar que los pacientes que tengan problemas de infertilidad y oligospermia, especialmente si están buscando tener hijos, no deberían de consumir finasteride. Antes de seguir te quiero comentar que existe un producto que puede potenciar los efectos de finasteride contra la alopecia androgénica. Si quieres saber más sobre este producto haz clic aquí. Como conclusión final lo que debes de saber es que finasteride es efectivo contra la alopecia endogénica. Hay cientos de estudios que demuestran que estos efectos son positivos y que un montón de pacientes consiguen degenerar y recuperar el pelo perdido. Por otro lado no hay evidencia científica de rigor, es decir, que no hay ningún tipo de metanálisis, ningún tipo de revisión sistemática que demuestre que finasteride tiene efectos secundarios significativos y que estos efectos perduren en el tiempo tras dejar de consumir la droga. Dar al like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!